hola qué tal cómo están bienvenidos a cocinando con Fania hoy vamos a preparar unas deliciosas albóndigas de frijol verde quedan deliciosas son bien nutritivas y súper económicas y además son bien fácil antes de seguir con este vídeo si eres nuevo en el canal y me estás visitando en mi casita por primera vez te invito a que te quedes ahí está el botoncito rojo también activa la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar qué te parece dicho todo esto vamos a ver la lista de ingredientes los ingredientes que necesitamos para hacer nuestras albóndigas de frijol verde yo aquí tengo una libra de frijolito de éste que está verde del que le dicen lema es una libra ya está cocido yo lo puse a cocer este durante cinco minutos este está muy blandito con bien poquita agua sin sal sin nada también estoy usando un cuarto de cebolla morada cuatro ajos más o menos medianos o tres grandes una tacita de avena entera tengo aquí cuatro chiles jalapeños ya este sin las semillas tengo aquí una cucharadita de sal una cucharadita de perejil seco yo tengo también cuatro cebollines y un ramo de cilantro también ya puse a hervir lo que es una libra de tomate de tres ajitos y dos chiles jalapeños y dos chiles jalapeños y un pedacito de cebolla este está caliente lo acabo de hervir cinco minutitos y este para cortar el vídeo ahorita que se enfría lo vamos a ir a moler a la licuadora adicionalmente le pueden poner una media tacita de queso parmesano eso es y si es de su preferencia lo primero que vamos a hacer es que vamos a moler nuestros ingredientes en un procesador si no tienen un procesador lo pueden hacer en la licuadora le ponen poquita agua y de preferencia usan agua de los ingredientes y de los tomates así que vamos a poner nuestros ingredientes en nuestro procesador de alimentos para molernos lo más molidos que se pueden y y no 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 yo tengo aquí un procesador pequeño que es el que me gusta usar así que vamos a moler también vamos a moler los ajos las cebollas y la avena y aquí también vamos a moler nuestro frijol vamos a poner la sal el perejil cuando ya tenemos todo molido el frijol y las verduras vamos a revolver todo esto con las manos bien limpias vamos a revolver todo como ven si le pusimos un poquito de agua no nos queda tan firme vamos a estar utilizando un poquito de pan rallado y vamos a ponerlo de acuerdo a la como vaya pidiendo nuestra masa hasta que se deje hacer este bien las bolitas como ven yo no le puedo estoy poniendo huevo porque la avena hace lo mismo que el huevo hace que la masa se pegue como ven ya se hizo una masa mas firme ahorita vamos a hacer lo que sigue ya que tenemos lista nuestra masa con las manos bien limpias vamos a estar utilizando una charola y vamos a empezar a hacer nuestras albondillitas así de manera que nos queden todas del mismo tamaño si las quieren hacer chiquitas pues entre mas chiquitas mas mas les salen así mas o menos si le van a poner el queso no le pongan tanta sal por eso nada mas se le agrega una cucharita chiquita y 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 ahorita que termine les muestro el siguiente paso. Vamos a poner a calentar una cacerola. Y le vamos a poner allí un poco de aceite. También vamos a tener lista otra cacerola. ¿Cómo está? Porque ahí vamos a freír nuestra salsa. Así que le vamos a prender. Y también le vamos a poner poquito aceite. Ya tenemos molido el tomate. Cuando ya se calentó nuestro aceite, vamos a freír allí nuestro tomate. Y ahí lo vamos a dejar que llegue. Mientras tanto, vamos a ir dorando nuestras albotitas. Le vamos a poner la capita aquí a nuestro tomate. Pasamos el tomate para que se vayan dorando de todo el tomate. ¡Mucho! 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 ¡Suscríbete! 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 Cuando ya están doraditas las vamos a ir retirando. Los vamos a ir poniendo en un papel absorbente. Recuerden que esto es rapidito puesto que el frijol ya está cocido. Y así vamos a hacer con todas. Ya terminamos de dorar nuestras albondiguitas. Y ya nuestra salsa está hirviendo. Le vamos a poner allí una cucharadita de consomé de pollo o del que a ustedes les guste. Le vamos a poner también un poquito de sal. Recuerden que la sal es al gusto. Ya mi sal se hirvió por unos 4 minutos. Ya está riquísima. Así como está le vamos a ir poniendo nuestras albondigas. A mi me salieron 23. Y la salsa de tomate no lleva mucha agua. Como unas 2 tacitas de agua y media por ahí. Ya estando así. Pues vamos a dejar que hiervan solamente por unos 3 minutos. que se integran los sabores y ahorita volvemos. Cuando ya pasaron los 4 minutos. Vamos a rectificar de sabor. A ver si le falta o le sobra sal. Están bien riquísimas eh. Si le sobra sal no hay remedio. Por eso hay que ponerle poquita. Y si le sobra sal. Y si le falta pues le ponen. Como ven. Bien ricas que quedaron. Las vamos a probar. Y así quedaron nuestras albondigas de frijol verde. O frijol tiernito. Como quiera están deliciosas eh. Como quiera están deliciosas eh. Las vamos a probar. Ya estoy listísima. Para probar mis albondigas de frijol. Como las ven. Ricas. Están bien calientes. Están bien calientes. Están riquísimas eh. Están riquísimas eh. Están riquísimas. Mira esto. Están deliciosas eh. Están deliciosas eh. Y la salsa. Están bien calientes. Mmm. Mmm. Están bien calientes. No me quiero quemar pero. Créanmelo. Que están bien ricas. Mmm. 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 No las vayan a dejar hervir mucho. Porque si las dejan hervir demasiado. Se les hacen eh. Dos, tres minutitos sirviendo. Está perfecto. Mmm. 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 ¿Quieren? Vengan. Mmm. 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 Quick. No las dejan en la salsa. Um. Están deliciosas eh. Pero están bien calientes. Mmm. Mmm. Que se enrientan el tequi. Ay, que se enfrienta el tequi. Mmm. 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 Estoy de nece como las quiero comer porque huelen bien rico. Tienen una consistencia rica. Deliciosas. Tan deliciosas. Déjame como describirlas. Lo único que les puedo decir es que están riquísimas. Me tienes que dejar de comer porque... Se larga mucho este video. Deliciosas. De verdad que están riquísimas. Máñame a preparar esta deliciosa receta. Si no comes carne, están perfectas para ti. Y si comes carne, también te van a encantar porque... Están bien ricas. Además son bien rendidoras. Con esos poquitos ingredientes me salieron 23. O sea, increíble, pero... 23. Yo dudo que a alguien no le gusten porque... De verdad que tienen un sabor. Están bien, bien, este... Sabrosas. Te invito a preparar esta receta para tu familia. Te va a encantar. Si eres nuevo en el canal y estás visitando mi casita por primera vez... Te invito a que te quedes. Allí está la cajita roja. Mucha. También activo la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. Amigos, gracias por estar un ratito aquí en Cocina... Aquí en Cocinando con Fania. Preparando esta deliciosa receta. Me encanta. Ha llegado el momento de las saludations. Si tú quieres saludos, pues déjame un comentario ya abajito del video. Que ya te mando saludos. Ja, ja, ja. Este... Hoy le vamos a mandar saludos a Julio Tapia. Un amigo. Que tiene un canal bien lleno de recetas, eh. Y de... Artojitos de postres. ¡Ay no! Es una delicia. Todo se me antoja. Vayan a verlo. Les va a encantar. Díganle que Cocinar con Fania los mando. Ja, ja, ja. A Vázquez. Antonieta Lugo. A Ronnie Marín. A Eric Comunica. A Martín Alfonso Castro Ceseña. A Andrea Zavala. Hola. A El Velero de Papel. A Laura Sánchez. A Cocina con Lulu. Vayan a ver su canal. A Miau. Ja, ja, ja. A Gerardo Peña. A Ricardo Luján. Y también le voy a mandar saludos. A Aureo Galicia. Que dice que soy su suegra. En el otro video dije mal su apellido. Sorry. Ja, ja, ja. No vi con los lentes cuando lo escribí. Ja, ja, ja. Un saludo especial para ti. Aure Galicia. Y sorry por haber pronunciado mal tu apellido. Pero ya lo estoy corrigiendo. Ja, ja, ja. Y también para ustedes amigos. Les mando muchos besitos, abrazos así. Esperando que se encuentren de lo mejor. Cocinando con Faña cada día crece más y es solamente gracias a ustedes. Los amo mucho. Ja, ja, ja. Amigos. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad. Y que su vida esté llena de bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video.